Como es la repartición de premios porque es muy suculentita Son 4 partidas de final Cada partida el ganador se lleva 200 euros Al terminar las 4 partidas se repartirán Además de todo eso para el top 1, para el top 2, para el top 3, para el top 4 y para el top 5 Y además de todo eso se regalarán 300 euros al MVP del torneo Esto es un premio que va a votar los espectadores del torneo Vais a decidir en una encuesta aquí en el canal de Twitch Quien se lleva un extra de 300 euros El 23 que era bueno, 41 de vida Madre mía la cantidad de daño que hace desde su fusil Conseguía la primera pero la segunda que no Que terminaba también con la vida de Thiel Naco sigue vivo Acaba de matar a Anas El jugador de Guild que no va a poder aguantar Son ya 9 los equipos que quedan vivos La altura que la retomaba Trulex y Chico Cirilo, Trulex y Chico Ahora mismo con 3 eliminaciones en su haber Estamos ya en la novena zona, última zona de la primera partida Invertía la ramba ahora mismo Trulex para descender un poquito Intentar conectar con el segundo de Hainan Pero de momento están muy bien Tiene todavía 100 balitas de su fusil y 230 de AR Para intentar meter presión en las copas inferiores de la partida Vamos Todavía bastante utilidad La masacre por la zona baja Es 1 minuto 20 lo que queda ahora mismo Para que Trulex siga buscando y siga buscando las kills Malibuka terminaba con Tapix De Ziptos sigue vivo por eso Aguanta De Ziptos, el jugador de Gamer Origin Mantiene un poquito fuera de la zona Esperando a que aparezca alguna eliminación Cuidadito dentro del cubo El tiro para conseguir la kill de Flowis Tiene que subir la montaña ahora mismo Esto es un 1 para 2 Si se le hace De Ziptos sería increíble Pero lo tiene muy difícil Inferioridad numérica ahora mismo para el jugador francés Recarga el subfusil Aguanta primero de zona Se tira el mini escudo 70 de vida blanca 50 de escudo 1 para 2 Altura dominada Cuidadito De Ziptos que tiene que buscar ahora mismo un side jump Le quedan todavía 34 estructuras Buscaba el dropeo con el arpón El primer tiro traeo que era favorable 80 de escudo que le metía Escala, escala Buscando la nueva mecánica Se tapa de la parte alta Le quedan todavía 14 estructuras Cuidado con el side jump El tiro que no impacta 47 de vida blanca Lo tiene muy complicado Le van a hacer el sándwich Y estos señoras y señores Se lo va a llevar Trulex y chica De momento top 1 chico Trulex de Ziptos Chapix top 2 Flow is top 3 Empezamos ahora sí Con la tercera partida Perdón Rebovino Con la segunda partida Del desafío legio Recordar que el ganador de esta partida Se va a llevar un extra de 200 euros Así que no es tontería Hay que ganar cada una de las partidas Te puedes llevar muchísimo dinerito en el día de hoy DKS y BatSniper Siguen aguantando Y manteniendo la presión Para que nadie se le ocurra Para que nadie intente Hacer ese retake en el último momento Siguen todavía por ahí Intentando encontrar algún agujerito Alguna cabecita Que poderse llevar por delante Caía High Joe Caía Quisi Caía Snape Van cayendo ya muchos jugadores En esta última zona De la segunda partida Baja va a buscar Esa presión de KS Haciendo Ese rol de Frager Intentando Conseguir la eliminación Número 4 Para su marcador personal El luminoso Ahora mismo De DKS Y BatSniper Que está Más fuerte que nunca En su prime Uno de los dúos Que están como favoritos Para ganar esta FNCS Que va a empezar pronto BatSniper y DKS Metiendo mucha presión Merstack también en la parte baja Quedan tres equipos Quedan dos para dos Cuidadito Porque no van a poder aguantar La presión del high round Y esto va a ser Victoria Floles Para BatSniper Y DKS Vamos a ver la tabla Vamos a ver la tabla Después de dos partidas Esto lo tenemos tal que así Chico y Trulek Siguen manteniendo el top 1 BatSniper y DKS Que suben al top 2 Empatados a puntos Con Malibuka Y Merstack Y el primer Dúo español Tenemos que bajar Hasta el top 16 Para ver a Dani Naco Y Axel y Loki En el top 17 De tipdos ahora mismo Con ese retail En caída Seguía todavía El jugador de Gamer Origin A 160 de madera Le hacían el cami maravilloso Iba a terminar Giannis Con la vida del francés Gloops y Fissi El dúo de Frey Que tiene que intentar también Salvar unos puntitos extra Le tiraba los mini escudos El tiro que era buenísimo Para terminar con Hellfire Le metió un Free Fire En la boca Y bueno Una abertura muy buena Muy rápida Airdrop también Tiene que intentar Salvar esto Pero no Aparecía Aqua Por la espalda Como una locomotora A 400 por hora Y se lo llevaba por delante Finalmente Merzak Va a terminar Eliminando a Aqua Y cuidadito Cuidadito Atención Todo el mundo Merzak y Malibuka Que se encontraban En la parte alta De la tabla Dos para dos Contra Pinku y Anas Malibuka Merzak Contra Pinku y Anas Menudo duelo De titanes Altura dominada Para Anas y Pinku De momento 215 Estos son los puntos De arena Que tiene mi compa Anas buscando el ariete Intentando jugar Con el crash pad De esta nueva temporada A ver si podía romper Las estructuras O al menos Para que no puedan construir Y puedan encontrar La abertura de tiro Pero Malibuka Y Merzak Encontraban Un movimiento bueno Por ese lateral Sigue todavía Los últimos segundos De la novena zona Le quedan 40 Para ser exactos No parece que Pinku Y Anas Tenga mucha vida blanca Quieren buscar la presión Quieren terminar la partida Antes de que el silbato Marque el final de partido Se meten dentro del cubo La primera Que era buena Pinku Que va a buscar La cobertura Pero esto finalmente Se lo va a llevar Merzak Y Malibuka A falta de una partida Malibuka Merzak Top 1 151 puntos Chico Trulex Top 2 138 puntos Gripe y Teal Top 3 99 puntos El primer dúo español Lo encontramos Tenemos que bajar Hasta el top 20 Con un Luki Rafalillo Con Dan Nako Y Axel Loki A ver si ganan Una partida Algún español Cuidado Porque Van Pero que muy bien Que bueno El combo Y que asco Da Que bueno Fue el combo Y que asco Me ha Dado esto Oh dios mio Malibuka Conseguía una eliminación Más Que sumaba Junto con Merzak Ya son dos puntitos Extra Que van a seguir Sumando Clemen ahora mismo El jugador de Solari Junto con Flog Estaba por ahí Aguantando Kups El polaco Se quedaba muy tocado Poder ser Que se va a ir Para el lobby Y a esperar A la última partida Sin construcción Sigue manteniendo La partida Número 4 Viva Merzak ahora mismo Aguantando Recarga Clement También por la zona Del ultimate low ground Se le metían Dentro del cubo O no Ups Que no va a poder Sacar la kill Floggy Que sigue aguantando Seis plashes Tres floppers Beluzi Jugando también El italiano Intentando mantener Ahora mismo La esperanza Octava zona Falta de 10 segundos Para que nos vayamos Para la novena Malibuka Que termina con la vida De Clement La altura para Bad Sniper y DKS Cuidadito Que si ganan la partida DKS y Bad Sniper Podría haber cambio De tornas Malibuka Que termina Finalmente Con la kill Del francés Aguanta Y mantiene La esperanza Madre mía Lo tenso que está Este desafío Legión Headshot Que entraba Con el subfusil Táctico Para terminar Con la vida De Gaeda El dúo De Chori Que no va a poder Aguantar más Malibuka Sigue en la parte baja Quedan tres equipos Quedan seis jugadores Cae Malibuka En manos De Bad Sniper Quiere terminar Esto el francés Quiere terminar Con las kills Necesita Todos los puntos Posibles El tiro Que impacta Cuidadito Ahora mismo Todavía Tres equipos Dos jugadores Solos El edit El edit Que era bueno Le intenta hacer El ritual En el último segundo El tiro En los pies Para meterle El 22 wide Le dropean Mersac Top 2 Sniper Y DKS Se lo llevan El ganador De la segunda edición Del desafío Legión Es Malibuka Y Mersac Se lo llevan Ganan El segundo Desafío Legión Ganaron El primero Y repiten En el segundo Bad Sniper Y DKS A pesar De ganar Dos partidas Y a pesar De ganar La última Con 18 Se quedan A más De 40 Puntos Del top 1 Chico Y Trulex Con el top 3 Devon Y Cups Con el top 4 Y cerrará El dinerito De Ziptos Y Chafi Ahora vamos Con Mil euros Más Voy a meter Una encuesta Para votar El MVP Que se va a llevar 300 euros Extra Iniciar encuesta De 3 minutos ¿Quién es Para vosotros El MVP Del torneo? Mersac Malibuka DKS Bad Sniper O Trulex The MVP Is for Malibuka Malibuka Otra vez Once again MVP And winner Of the Oh my god Desafío Legion Do You Know Do You ¡Gracias!